Este video le mostrará cómo utilizar la bolsa de pierna Convin Security Plus. Cuando la bolsa Convin Security Plus se conecta a una funda urinaria o a un catéter, forma un sistema colector de orina que constituye una solución fiable y segura para la incontinencia urinaria. Empiece por lavarse las manos. La bolsa de pierna Convin Security Plus está disponible con un tubo que presenta distintas formas para que pueda colocar la bolsa donde desee sobre la pierna. Si el conector no se encuentra preacoplado al tubo, puede acortar el tubo a la longitud que prefiera. Simplemente, corte el tubo con unas tijeras en cualquiera de las secciones rectas del tubo. Al efectuar el corte, deje la mayor cantidad posible de la sección recta sin cortar, ya que esto garantizará una conexión segura entre el tubo y el conector al realizar el acoplamiento al conector. Acople el conector al tubo, insertando el extremo más delgado del conector en el tubo, tanto como le sea posible. Cierre el tapón de desagote empujando la tapa hacia arriba, hasta que sienta que hace clic en su sitio. Al cerrar el tapón de desagote, compruebe que queda un poco de aire en el interior de la bolsa, ya que de esta forma se asegurará que la orina fluya libremente hacia el interior de la bolsa. Fije las cintas ajustables a la bolsa. Utilice la cinta más ancha para la parte superior de la bolsa. Abroche los botones de la parte superior e inferior de la bolsa. Ajuste la bolsa firmemente a su pierna, utilizando las cintas ajustables, y regúlelas para conseguir un ajuste cómodo. No apriete demasiado las cintas, ya que podría dificultar la circulación. Las cintas sobrantes pueden ser recortadas. Si el conector tiene una tapa protectora, retírela. Fije bien el conector a la funda urinaria o al catéter. El sistema de recolección de orina ya está en funcionamiento. Vacíe la bolsa cuando tenga un poco más de la mitad, para asegurar un drenaje eficaz. Puede resultarle más fácil si desabrocha o retira la cinta inferior de la pierna, antes de vaciar la bolsa en el inodoro o en otro lugar apropiado. Recuerde cerrar el tapón de desagote de la bolsa después de vaciarla. Cuando la bolsa esté vacía, limpie la abertura de salida con papel higiénico, y recuerde siempre cerrar el tapón después, o tendrá fugas. Cambie la bolsa siguiendo las recomendaciones de su profesional en el cuidado de la salud. Para cambiar la bolsa, primero vacíela, y a continuación, desconecte la bolsa de la funda urinaria o catéter, girando suavemente el conector para sacarlo de la funda urinaria o catéter, o de la salida del catéter. Quite las cintas de la bolsa de pierna con BIN. Tanto la bolsa como el embalaje pueden ser tirados a la basura de la casa. Las cintas ajustables con BIN pueden ser reutilizadas. La bolsa de pierna con BIN Security Plus es un producto de un solo uso, y no está diseñada para ser limpiada, desinfectada o esterilizada. Para terminar, lávese las manos. Las instrucciones proporcionadas en este video pretenden ser un complemento de los consejos que ya le ha dado su profesional en el cuidado de la salud.